¡Hola a todas! ¿Cómo están? Hoy les traigo un maquillaje simple. Es un maquillaje que puedes usar para el trabajo, para la universidad, para lo que quieras, o si simplemente quieres verte bonita pero no te quieres ver sobremaquillada. Así que si quieres saber cómo lo hago, sigue mirando. Bien, lo primero que vamos a hacer es quitar el cabello de la cara. Y ya esta parte depende de cómo tú tengas la piel. A mí no me gustan los maquillajes simples, usar base ni nada, menos que sea una BB Cream. Para lo de hoy solamente voy a usar un poco de corrector y polvo. Pero si tú tienes alguna mancha o tienes algún tipo de acné que quieras cubrir, también puedes hacerte la piel completa, no hay problema. Como dije, yo voy a comenzar con un poco de corrector bajo los ojos y encima. Yo me lo pongo con los dedos porque me siento más cómoda. Siento que se... el corrector así en pasta. Siento que se adhiere mejor, se mezcla mejor cuando lo hago con los dedos. Otra cosa, perdón, siempre pónganse crema hidratante y su primer, antes de, yo ya lo hice y no quiero volver a hacerlo para el video así que, ignoren mi nariz roja tengo alergia eso lo vamos a cubrir en breve entonces ahora voy a usar mi rubor, yo estoy usando el Pink Grace 06A de Milani, me encanta porque es un rosa súper suavecito, no se nota mucho, no soy fanática de los rubores súper rojos, el rubor debe verse sutil, debe parecer como que tú estás ruborizada y es muy raro que la gente se ruborice rojo ahora, para las cejas, como yo lo veo, las cejas son el marco de la cara, así que yo siempre me relleno las cejas, aunque lo esté haciendo súper rápido, no, no siempre, mentira hay veces que estoy súper vaga, pero, la mayor parte de las veces que me maquillo por favor, si tienen el pelo oscuro o negro, deben recordar que es rellenando y definiendo las cejas que estamos, no debemos rellenarla con negro porque se va a ver muy forzado, se lo que queremos es que nuestras cejas parezcan que están bien abultadas, bien llenas, no que se vean pintadas hay personas que suelen sobrehacerlas y no me tomen a mal, si ustedes, si así lo haces y así te gusta y así te sientes cómoda, sigue haciéndolo, es solo mi punto de vista de cómo a mi me gusta hacerlo de las cejas, ahora, vamos a tomar una brocha de difuminar y yo voy a usar un marroncito súper súper claro, es este de aquí del medio, y vamos a difuminarlo un poquito en la parte de arriba, en el párpado superior, me gusta tomar de a poquito y ir oscureciendo gradualmente, no me gusta tomar mucho y ponerlo de repente porque si lo dañas, entonces hay que comenzar de cero, soy muy vaga para comenzar de cero, así que voy tomando de a poquito voy a utilizar un color clarito, súper súper claro, un color hueso para la partecita de un voy a tomar otra brocha para eso, es una brocha de aplicar, lo voy a poner debajo de las cejas, debajo del hueso de las cejas, para que le dé un poco de definición, un poco más definición a nuestra ceja de nuevo tratando de que se vea sutil el cambio, que no se vea tan chocante, voy a tomar de nuevo la misma brochita que usé anteriormente, para tratar de mezclar que no se vea el cambio, que se vea sutil ya que estamos aquí, vamos a tomar, si lo encuentro lápiz negro y vamos a ponerlo en la línea de la línea inferior de las pestañas por fuera, no en la línea de agua, que es esta de aquí adentro, sino justo donde están las pestañas, que es fuera vamos a tratar de hacer una línea sutil ahí no mucho más y lo mismo en la parte de arriba sutil, pegadito, no muy grande, grueso porque recuerden que queremos hacer un maquillaje sencillo, solo que resalto ahora vamos a tomar una brocha una brochita así chata de difuminar no de difuminar de no recuerdo la palabra pero si, mira son es una brochita chata pero no es plana, sino que es buffy no se como decirlo y un marrón oscuro yo voy a usar este de aquí ya me perdí en la cámara y justo donde pusimos esa línea negra vamos a difuminarla con el marrón igual en la parte de arriba lo que queremos es que no se vea una línea una línea hola no queremos que se vea una línea ya se me olvidó completamente definida, sino de nuevo difuminada bien ahora vamos a hacer las pestañas esa es mi parte súper súper favorita tengo como 25 mil partes favoritas del maquillaje pero sí esa es mi parte súper 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 favorita porque me encantan las pestañas largas grandes y muchas cosas pero no me gusta utilizar pestañas postizas así que a trabajar tomamos un peine y vamos a separar las pestañas lo más que podamos yo estoy utilizando el rímel de Code Makeup que acabo de descubrir que me gusta mucho porque es como un gel y me encanta el aplicador lado negativo del rímel de Code Makeup no pueden una vez te manchaste no puedes simplemente quitarlo con la mano o con una toalita seca tienes que quitarlo con algo húmedo porque es gel y se seca así que sí es incomodísimo rímel de bajo por supuesto los con 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 las Tengo una pestaña rebelde y ahora como paso final los labios, aquí puedes hacer lo que quieras, te puedes poner rojo porque los ojos no están muy cargados, te puedes poner rosa, te puedes poner lo que sea y yo me voy con una pequeña mezcla, voy a tomar este rosado, súper fuerte. Y lo voy a mezclar porque es súper checo con este Revlon Petal 96. Que es hermoso, es clarito, clarito, clarito. Chicas, este es el Look Female. Espero que les haya gustado, como pueden ver es un maquillaje súper simple que puedes usar todos los días si varías el maquillaje, no, si varías el pintalabios. Vas a verte súper linda todo el tiempo, todo el tiempo, pero no te vas a ver sobre maquillada y así dejas un margen para cuando quieras salir de noche y darte un súper maquillaje, todo el mundo lo pueda notar. Espero que les haya gustado, recuerden si les gustó denle like. No olviden suscribirse y dejar todos sus comentarios aquí debajo, yo prometo responderles inmediatamente los vea, les prometo que los respondo más rápido que subo videos. Eso sí es cierto, respondo comentarios más rápido de lo que subo videos. Si subiré un video pronto, no les voy a decir cuándo, es porque quiero sorprenderlas. Y no les quiero quedar mal y decirles que subiré la semana que viene, como he dicho en todos mis videos y duro seis meses. No duraré seis meses, pero los subiré sorpresa. No les diré cuándo. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias por mirar. ¡Suscríbete al canal!